Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de VTES En esta ocasión voy a comentaros una baraja con una estrategia basada en quimerismo y utiliza ospe y quizás un punto de taumaturgia El mazo sobre todo utiliza una carta principal en su baraja que es Nightmare Curse y se basa en coser vampiros de los demás madusalenes ¿Qué es coser? ¿Y por qué hablamos del término de coser? Coser viene en referencia a otra carta de quimerismo que no tengo en este momento pero os comento Es una carta que se llama Sensory Deprivation Es una carta con un coste de 3 de sangre que utiliza quimerismo y que se le coloca a cualquier vampiro Y una vez colocada el vampiro en el momento que se gire ya no vuelve a enderezarse normalmente Tiene que utilizar cartas para enderezarse Cualquier carta que le permita enderezarse También podría reaccionar Bien, esta carta Nightmare Curse es muy similar pero en mi opinión creo que es mejor para mi gusto, ojo Es cierto que pide una disciplina adicional que es ospe El Sensory Deprivation solo pide quimerismo Pero más cara, es un Blood más caro Y en adición el Nightmare Curse te cuesta uno de Blood menos uno de sangre menos al Vampiro Se la pones a cualquier minion y lo giras en superior Como podéis ver en el texto de la carta En superior te dice que En superior te dice que pon esta carta en cualquier minion y lo giras Y el minion con esta carta no se endereza normalmente En la fase de enderezado Quema esta carta cuando el vampiro que le coloca el Nightmare Curse deja el juego O sea que hay que matar Ni siquiera mandarlo a sopor No tienes que hacer de hablar o quemarlo de alguna manera ¿Para qué? Para que todos los Nightmare Curse que haya colocado ese vampiro desaparezcan del juego Bien, como esto es una baraja de cosidos Cosidos por la referencia que os he hecho antes a la carta de Sensory Deprivation Cuyo dibujo es una cara con los labios cosidos ¿Vale? Bien Una vez explicado de que va esta baraja os comento Esta en particular esta baraja que yo me he creado basada en sobre todo en este vampiro en Aidan Leil Encontrar las disciplinas para esta baraja y para que esta carta funcione no es fácil Pocos vampiros tienen quimerismo y auspé avanzada Aidan Leil es un trémere que es curioso porque generalmente pensaríamos en un Ragnos pero no Este es el primer vampiro que yo vi que tenía una tenía la la combinación de disciplinas necesarias para jugar el Nightmare Curse Bien Es de la camarilla Grupo 5 Capacidad 7 y podemos ver que tiene taumaturgia avanzada que así la vamos a utilizar quimerismo auspé y dominación Bien En esta baraja he metido 4 Aidan Leil como podéis ver que es el eje central de la crista del mazo Vale y para complementar pues en el pack de Berlín ha venido este vampiro que creo que es nuevo si mal creo recordar que es nuevo y que la verdad es que tiene quimerismo y auspé nos viene perfecto para jugar los Nightmare Curse también metemos 3 he sustituido algunos que tenía y he metido 3 porque me parece un coste muy razonable y nos ayudará a coser la mesa además he introducido un par de Shang en un que ya está bueno ya he introducido ya los tenía en el mazo y sí es caro es cierto pero bueno tiene las dos que necesitamos auspé y quimerismo lleva algo de taumaturgia que también la vamos a utilizar y bueno es un regente con voto y los vampiros con decapacidad 3 o menos no no nos bloquean además más dos Ablet va muy bien y por último metemos una copia de Odur Gashin y un par de copias de Matahari que no tienen las dos avanzadas tienen quimerismo avanzado y auspé básico pero podemos utilizarlas también en esta baraja además Odur Gashin roba equipo como un Phil Stray que le cuesta un uno de sangre y y bueno como habilidad dice que no se tapa cuando bloquea aliado o vampiros con capacidad de cuatro o menos menos que cinco o cuatro o menos o sea si paras pequeños y no te paras con Odur Gashin no te giras está muy bien y Matahari pues nos permite su habilidad el fallo que tiene es que es lista roja con lo cual puede ser objetivo de ataque pero bueno la tenemos como de apoyo tiene un par de votos y podemos jugar cartas que no sean de sexta o clan tanto nosotros como como este vampiro como Matahari realmente esta habilidad en esta baraja no tiene mucha cabida pero bueno no es malo tenerlo no es una habilidad mala bien esta es la crista que compone esta variante de esta baraja de cosido que yo utilizo como ya os he comentado con Neymar Scurse y ahora os comento la cantidad que yo he metido de cada tipo de cartas empezando por los Neymar Scurse que he metido 19 si es exagerado 19 Neymar Scurse Neymar Scurse con 15 también funcionaría igual pero yo tiendo a que siempre me sobren en mano entonces bueno es cierto que se pueden quitar ya digo con dejar 15 iríais sobradísimos pero bueno yo me he pasado al exceso de esta carta y meto pues una cantidad generosa 19 y porque no tengo uno más si no metería 20 pero bueno vale sé que voy a tener mano Neymar Scurse mínimo uno seguro cada turno con esta cantidad seguro si tienes casi un tercio del mazo vas a tener que vamos muy difícil que no tengas un Neymar Scurse en mano bien Fatum Mastery Fatum Mastery es una acción que combina muy bien en este tipo de barajas de coser incluyendo si utilizas una baraja de Sensory de Privetion en vez de Neymar Scurse ¿qué hace esta carta? es una acción de más o menos sigilo que utiliza Quimerismo y ponemos esta carta en un vampiro durante la fase enderezada le añadimos un contador a esta carta y los contadores en esta carta se utilizan para pagar costes de Quimerismo lo cual podemos pagar costes del Neymar Scurse además a superior es idéntico pero justo cuando la ponemos le añadimos un contador al Fatum Mastery bueno pues de esta carta meto 8 si mal no recuerdo meto 8 sí eran 8 8 Fatum Mastery para pagar los costes de Quimerismo fundamentalmente de los Neymar Scurse y de otras cartas pues que también introdujo en esta balasca ¿más acciones que meto? pues bueno ya metemos un Carlton Van Witt un Heron Nitschetu y de acciones poco más el mazo va muy enfocado sobre todo a Neymar Scurse lo que tiene que hacer el mazo es coser la mesa entera a ser posible bueno también os comento que los contras de este mazo es que tengas un mazo por ejemplo en frente Bali que se endereza pagando uno de Blood o que tengas bueno este último particular creo que es así antiguamente era así a no ser que haya cambiado ahora de todas maneras consultaré las facts o preguntaré a ver si se sigue manteniendo este hecho otro otro contra que tiene barajas de de Winnis coser a un vampiro tiene un es un coste de Blood y cuando se te llena la mesa de Winnis no es rentable ¿vale? es una es un handicap que tiene este mazo puedes coser vampiros grandes de un vampiro de 5 desde 5 para arriba es rentable que es mi opinión coserlo pero más chiquitillos pues ya es un coste pues que tienes que valorar y los mazos de Winnis pues no no es muy rentable coserlo porque da igual el coste que tú tienes al coser un Winnis es mucho mayor de lo que vale el Winnis entonces no es no es muy aceptable bien os comento también otros tipos de cartas modificadores de acciones y reacciones que lleva esta baraja bueno pues fundamentalmente oclusiones que creo que lleva me parece a mi que eran 9 oclusiones si no me acuerdo unas voy a contarlas porque no me acuerdo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho oclusiones ocho oclusiones sigilo y esquivar con quimerismo podemos ver el mazo fundamentalmente está centrado en quimerismo sigilo y esquivar no está mal es una carta bastante versátil y sin costes muy útil uno tres on the quai que bueno siempre me gusta tener algo de enderezarme nunca se sabe para qué te puede servir telepathic middirection un par de ellos aquí ya vemos que utilizamos algo de ausped podéis ver un par de telepathic más cartitas que utilizamos mirror wall aquí utilizamos taumaturia nuestros vampiros tienen taumaturia y pueden aprovecharla pues los mirror wall no abusamos pero a ver tres seis mirror wall meto seis mirror wall que no van mal más unos sigilos y si la acción que no la reemplaza hasta tu fase de descarte y si la acción falla perdón y si la acción es bloqueada no hay combate pues te libras del combate unos cuantos regomotus por si hubiera combate tampoco metemos mucho y aprovechamos también la taumaturia dos tres cuatro cinco regomotus bueno bueno van no son demasiado y mirror wall mirror wall si meto doce mirror wall ¿por qué? porque fundamentalmente te van a parar las acciones de coser un vampiro entonces en determinado momento si no tienes el sigilo suficiente ¿vale? pues tú vas a permitir que te bloqueen y la vas a utilizar en superior terminas el combate y si este vampiro fue bloqueado ¿vale? una vez terminas el combate continúas la acción como si no hubiera sido bloqueada por un coste de uno ¿vale? de quimerismo volvemos a repetir Fatum Mastery nos ayudaría bastante a pagar estos costes que tenga el quimerismo debo hacer una pequeña puntualización cartas como los wake ¿vale? que se te enderezan te dicen que siguen bloqueando la acción hasta que la acción no termine entonces tendrías que echarte sigilo si te han bloqueado con un wake ¿vale? en el caso porque el wake con un único wake te siguen bloqueando aunque utilices un mirror image ¿vale? cartas similares pues se aplica a cartas similares como el como el wake muy bien pues 12 meto 12 mirror image que que nos ayudarán a coser la mesa más cartas Fata Morgana Fata Morgana ¿por qué metemos Fata Morgana? porque tendremos que ganar de alguna manera y esto es más uno sigilo más uno sangrado una vez tenemos cosidos los vampiros del enemigo o los vamos cosiendo pues aprovechamos y hacemos algún sangradete pues sí nos cuesta uno y no a ver no metemos muchas metemos cinco cinco Fata Morgana a ver ya os digo que las las proporciones pues las podéis variar a vuestro gusto evidentemente yo la tengo al mío y otra carta que metemos es Hears Desire Hears Desire más dos sigilos y si un aliado un vampiro más joven intenta bloquear este bloqueo falla y el minion no puede bloquear esta acción o sea estamos hablando de una carta que hace que falle un bloqueo es sigilo bueno a un aliado un vampiro más joven y más dos ha sangrado cuatro incluso debería meter alguna más porque es buenísima esta carta me parece brutal pero bueno cuatro de momento cuatro también ¿qué más metemos? pues un par de ojos de algo levantarnos intercede quién sabe es una carta versátil nos puede valer para muchas cosas y pasamos un poco a las máster metemos un par de cartas de hosped sobre todo para Durga sin vampiros como Matajar y Durga sin bueno igual quito alguna y quedo con un hosped porque realmente en la crista que tengo pues los únicos que lo tienen hosped avanzado es Durga sin y Matajar el resto de vampiros tienen hosped avanzado quizás debería quitar una bueno es posible que lo haga de momento meto un par de hosped y si meto un par de taumaturgias también ¿vale? las taumaturgias si le vienen bien a tanto a Shaenu como al Doctor Lauren como a Durga sin como a Matajar incluso debería quitar uno de los hosped y meter a cambio una taumaturgia no soy amigo de meter cartas disciplinas porque creo que estorban en el mazo pero debido a la naturaleza de esta baraja pues si es necesario meter cartas disciplinas lo que tengo que valorar es hasta que punto es rentable para utilizar únicamente los Mirror Wall y los Regomotus bueno quizás así la la poca taumaturgia que tiene pues tampoco merece más cartas disciplinas quizás que tú no después dejes dos taumaturgias bueno ya valoraré pero vamos de momento el mazo se va a quedar así un Secure Haven para colocarlo en uno de nuestros vampiros principales ya sea Aidan Lyle o bueno el que nos interese colocar un Sueño de la Finje que colocamos también que es muy buena buena carta y tres veces el Ibar Blood Dull ¿por qué? porque vamos a necesitar sangre en nuestros vampiros necesitamos meterle alguna vez alguna Blood Dull porque además de los Neymar Scurse y los otros y las otras cartas de quimilismo que requieren sangre que son todas son el Mirror Images el Fata Morgana el Hader de Saito tienen Costa en Blood nos vamos a ayudar de la Fatum Mastery pero también nos vendrá muy bien tener Vessels y Blood Dull y poco más creo que os detalla el mazo enteramente como funciona bueno un Pentex que podría ser dos depende el Pentex casi como un cosido pasa que lo pagamos con Pull bueno un D-Intervention el J. Washington para rellenar el Vampirillo también para señalarnos a cualquiera de nuestros vampiros que vayan usando los Neymar Scurse y un el Nisheto y el Cartoon básicamente esta es la baraja de cosidos alternativa que yo me creaba con los Neymar Scurse bueno pues esta es una de las posibilidades muchas poco más que añadir a mí yo la he probado y es muy divertida la mesa sobre todo para el que la juega no para el que la sufre está claro y te haces claro objetivo de los ataques de casi todos los Matusalenes de la mesa pero si la juegas bien vas cosiendo con cabeza al de adelante y al de atrás a tu presa depredador dejas a los otros tranquilos a no ser que tenga un vampiro muy potente que te pueda hacer daño esta baraja es muy 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 divertida de jugar bueno pues esto es todo hasta aquí el vídeo y espero que os guste disculpad las calidades como siempre os digo esto lo hago con el móvil sin guión y espero no haberme equivocado ninguna carta y si me he equivocado pues disculpad las molestias lo corregiré saludos a todos hasta el próximo vídeo